muy buenas a todos que tal como están bienvenidos al canal soy Belitor y estamos de nuevo con el primer descendiente y en este caso con la resaca de la actualización del día de ayer que hubo cosas muy interesantes entre ellas y de la que vamos a hablar ahora del arma de la escopeta el artífice una escopeta que se ha convertido en este juego en lo que llamaríamos meta otra más en meta otra más otra rompecolosos otra para facilitar el juego a aquellos que consideren que todavía tienen alguna dificultad o otra arma para aquellos que quieran variar que quieran subir armas diferentes y probar armas diferentes porque esto es una escopeta y las escopetas no las estaba usando nadie en este juego con este cambio las escopetas siguen teniendo el mismo problema de siempre hay poca munición pero por ello vamos a usar a Gley y su build de munición infinita que ya conocemos y que ya hemos visto en otros lugares la tengo en vídeo etcétera yo creo que ya todo el mundo sabe hacer su build de munición infinita de Gley esta escopeta que como la ven es bastante aparatosa bastante grandota y bonita al mismo tiempo diría yo es una escopeta que no estaba triunfando entre otras cosas porque es una escopeta y en este juego las escopetas no funcionan y porque tenía una habilidad un poco exigente ya que tenías que pegar con todos los perdigones para poder activar una serie de habilidades si nos vamos ahora a ver la escopeta a ver aquí vemos bueno ahora hablamos de la habilidad única y de esto que acabo de comentar quedémonos un poquito primero viendo los stats iniciales o básicos que tiene el arma cadencia de tiro 109 bueno la cadencia con la habilidad única la vamos a mejorar balas por cargador estos no hay dios que lo mejore tiempo de recarga vamos lo de balas por cargador los únicos que lo pueden mejorar son Gley y Enzo probablemente son los únicos dos que pueden ayudar un poquito a mejorar eso tenemos una tasa de golpe crítico que no es muy alta tenemos un daño golpe crítico bastante regular tirando a malo el daño es daño de reventar y lo que nos vamos a quedar aquí que es muy importante es el tema de la distancia vale el tema de la distancia el comienzo es de 9 metros de disminución de daño significa que antes de 9 metros vamos a hacer un 100% del daño eso es algo con lo que nos tenemos que quedar en la habilidad única que es lo que hablábamos ahora golpear a un enemigo con todas las balas disparadas se otorga la habilidad única exaltación del artífice si no se golpean los enemigos que esto es lo nuevo con todas las balas disparadas mientras este efecto está activo la fase de efecto disminuye en uno ya no vas a tener el total vas a tenerlo menos uno pero todavía tienes la opción de pegar con todas y si no vas a poder crecer de una manera secuencial brutal con este arma en cuanto al daño porque aparte de todo esto que tiene aquí de electrocución que puede ser electrocutar y tal que está bien muy divertido electrocutar lo bueno lo importante lo tenemos todo aquí vale tenemos precisión esto aquí bueno esto de aquí esto menos 15% se va mejorando según las fusiones yo ya tengo todas las piezas para fusionar 5 ahora mismo tengo fusionadas 2 vale recuerden eso porque esto de aquí termina desapareciendo con las 5 fusiones luego en la exaltación de artífice duración 5 bueno precisión 10% precisión por acumulación 5 vas a ganar en precisión no obstante ya veremos cómo el aviv que vamos a hacer el arma nos interesará tener algo de precisión tasa de golpe crítico y crítico va a ir subiendo según vamos pegando y sobre todo también va a ir subiendo la cadencia la cadencia también vamos a encontrar que va subiendo vamos a tener un daño adicional que viene acá abajo por 70 de adicional de armas de fuego con electrocución mientras tengamos electrocución razón por la cual es muy importante en la bill de este arma llevar electrocución porque este arma si nosotros la utilizamos con la bill infinita fíjense 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 lo que hace vale y no sólo hace mucho daño sino que además aumenta la cadencia pero obviamente todo esto trasladado a una bill de municiones infinitas de ley y si bienvenida de nuevo de ley bienvenida a nuevo ley que había quedado un poco relegada debido a que su bill de masacre ya no era todo lo que era pero bueno tenemos seguiendo seguimos teniendo una bill bastante interesante municiones infinitas y en este caso con este arma que es la escopeta artífice en mi caso que la voy mejorando esta escopeta ya lleva nada lleva apenas tres ranuras y lleva una seta y muy importante meterle muy importante meterle daño básico que sería este acción y reacción y refuerzo del fusilero con estos dos teníamos un inicial daño básico bastante importante este módulo que ven aquí que es de rutilo el arma el arma sale con un módulo ya de rutilo entonces este módulo es muy bueno para tener más cartuchos sobre todo si no vamos a usar la ley esto que quede claro te vienen bien con ley pues siempre vienen bien tener más cartuchos siempre está bien siempre viene es útil pero si tienes planeado no usar este este arma con ley sino con enzo o directamente la quieres usar con otros personajes en algún momento dado puedes tener un 30 por ciento más de cartuchos con esta con esta lo que ocurre es que en serio que el tema del problema de las escopetas cañones de mano y rifles de francotiradores de este juego siempre ha sido la munición y siempre ha sido que no parecen armas primarias sino secundarias no parecen las armas principales porque te quedas sin munición al cabo de muy poquito tiempo y no tienes dónde pillarla y entonces qué haces pues siempre terminas usando otra arma de las que tienes contigo por lo menos en farmeo obviamente esta escopeta no es para farmear es para colosos y revienta a colosos ahora si tú le subes mucho la munición mediante este módulo y alguno otro más y quieres usar a balbi o quieres usar a enzo o quieres usar a cualquier otro personaje para reventar un coloso lo puedes hacer lo único que puede ocurrir es que a medio coloso dependiendo del daño que tenga también el resto del grupo dependiendo de si estás solo o no a medio coloso te quedas sin munición y por lo tanto nuevamente tendrás que volver a usar otra arma en el caso de ley no tienes este problema porque tiene munición simplita es que incluso sin munición puedes activar a ley y tienes munición con lo cual con ley tendrías el tema de munición infinita solucionada por lo tanto este módulo queda un poco a uso de cada uno luego vamos a llevar crítico daño eléctrico importante sobre todo también muy importante cadencia debemos de llevar cadencia vamos a llevar mirilla especial que aumenta el daño a puntos débiles que me parece uno de los mejores en este caso y yo le iría agregando aquí módulos también de daño básico de crítico y sobre todo le metería uno de precisión vale es muy importante llegar a meterle un módulo de precisión como puede ser ojo de halcón por ejemplo vale puedes también tratar de meter bueno un poco de daño y le quito un poco y meto este ojo de lince uno de estos dos también lo puedes meter de hecho estos serían sustituibles por el el módulo de la munición si no lo quieres llevar vale puedes llevar perfectamente este lo metes ahí y listo y tienes más precisión es importante recuerden que en este juego la precisión de armas que tienen este este haz de balas este montón de balas que se dispersan según disparas la precisión hace que la dispersión sea menor con lo cual a mayor precisión menos dispersión a menos dispersión vamos vamos a poder estar a mejor distancia vale para poder aplicarle pegarle con todas las balas o con el mayor número de balas que tiene la escopeta en este caso vale sería así vale a mayor menos dispersión valen cuanto más precisión tengas ten en cuenta que tienes una distancia de 9 metros a partir de la cual pierdes daño pues sin perder esa distancia sin perder esa distancia puedes tener un poquito mejor de precisión entonces la bilba por ese camino yo cuando esté acabada la enseñaré aunque ya la he probado ayer con colosos y va estupenda la bilba con colosos o sea va créanme que va genial en esta bilba pues bueno pueden poner algún tipo de reactor es que ni es necesario pueden poner algún tipo de reactor pero los reactores como saben son necesarios para las armas en este caso pueden poner con munición con este tipo de cosas para que puedan ayudar un poquito y nada más la bilba la verdad que es muy sencilla es la bilba de siempre de balas infinitas de de clay pero en este caso con una escopeta que va a estar muy rota una escopeta que va a estar brutal y que y que a partir de ahora se convierte otra más en las mejores del juego y en las más importantes para matar colosos de una manera rápida señores de una manera rápida esto es todo dudas preguntas me dejan ahí en la cajita de comentarios que estaré encantada de responder un saludo a todos cuídense chao chao